sí sí buenas noches mi amor ahora mismo estaba aquí en el cuarto con mi esposo follando y me ha sonado el teléfono de ese número ahora mismo ahora mismo yo la tenía clavada y mira lo que mira tú me acabas de despertar a mí bueno qué susto me he dado yo fíjate que me pasmó mi esposo eso aquello le ha ido para abajo a ver yo me tiré de la cama ahora mismo porque tú me acabas de despertar a mí bueno entonces será este es un error será un error de texto a lo mejor en el pp en el punteo y sin querer no apretamos a mí y no estoy aquí con nadie pero déjame llamarte para ahora pero qué rico para mí oye si te gustó la broma mi amor darte un beso en el izquierdo ahí y suscríbete al canal de youtube activa la campanita para que le salga todas las cosas que tenemos por acá nada un besito en el izquierdo búscame en instagram también las bromas de carnota azul para cada contente